Hola Scorpio, hoy es martes 19 de marzo de 2019 y estás entrando en una etapa de amor, viajes y también solidez económica, aunque también de movimientos inesperados. Puede ser una mudanza, quizás un cambio de empleo, de residencia o incluso a nivel más grande de nacionalidad. Con el impacto de la luna en la posición en la que está hoy, podrás sacar adelante un proyecto que hace tiempo que tienes en mente pero que no lo habías podido poner en marcha. Vas a escuchar novedades interesantes que contribuirán a que tengas en tus manos más elementos para tomar decisiones acertadas. Lo que determines hacer ahora con tu vida amorosa dará resultados, así que no vivas en el pasado y concéntrate en tu presente que es lo que realmente cuenta. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud existen buenas vibraciones cósmicas a tu alrededor que te permitirán mejorar tu condición de salud actual si te has sentido inquieto o inquieta por trastornos súbitos o aquejado o aquejada por una dolencia cuya causa ignoras. No te alarmes, sino que atiéndete a la perfección. En cuanto al trabajo, los trabajos en equipo y de naturaleza similar están muy bien aspectados, aunque pueden surgir pequeños malos entendidos con tus compañeros de trabajo que desean hacer las cosas a su manera y tú sabes que no es la mejor forma de actuar. En cuanto a la economía, una diligencia económica que te había preocupado estos días empieza a moverse positivamente en tu dirección y existe la posibilidad de recibir una suma de dinero con la que no contabas o que incluso te habías olvidado. Esta etapa será diferente a las anteriores y ya lo estás percibiendo desde ahora, máxime cuando empiecen las próximas etapas a partir del próximo mes en el que tu economía estará muchísimo más consolidada. En cuanto al amor, el amor siempre es diferente, cada vez se presenta de forma distinta, no solamente con diversos rostros, por supuesto es evidente, sino también con diversas experiencias, con diversas sensibilidades. Y la inteligencia consiste en saber apreciarlo y vivirlo con esas sutilezas, con esos pros y con esos contras. Este es un día de precaución a la hora de decir cosas que puedan herir a los demás. Se avecina una etapa interesante porque se caracteriza por un efluvio de amor y tú estarás inmerso o inmersa dentro de esa hermosa energía. Si tienes una pareja estable, simplemente ábrete más al amor, dile lo que sientes, dile lo que piensas, porque sí, sin que esté planificado, porque esa es la magnificencia del amor. Si estás soltero o soltera, se avecina algo muy excitante y hermoso dentro de tu vida sentimental. Iniciarás una bonita relación que puede profundizarse y convertirse en algo más serio y formal. A nivel energético, hoy tu energía es muy elevada, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las energías intuitivas que ahora te envuelven y agilizan tu forma de actuar. En negativo, lo que tienes que evitar es confiar demasiado en la casualidad y cuidado con repetir el mismo fallo una y otra vez. No caigamos en la misma rutina de desastre. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día de muchísima claridad mental. Vas a poder hacer cosas que a lo mejor hace un tiempo te costaban más, pero sí que es cierto que hoy tu mente está muy clara, está muy cristalina y por lo tanto te sientes bien, sientes como que puedes con todo y eso es a lo que te tienes que acoger. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes fortaleza, determinación, acción directa, capacidad de logros, todo muy bien desarrollado con Tauro. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día dinámico, divertido, entrañable, feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis sientes que la voluntad es vuestra, que podéis hacer absolutamente todo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana.